El fin de semana se acerca con altibajos respecto a las temperaturas y puede que también respecto al cielo. Aunque mañana alcancemos los 23 grados, la máxima caerá hasta los 14 el domingo. En cuanto a las mínimas, excepto el sábado, apenas pasarán de los 5 grados. Por lo general, a lo largo de los próximos días se alternarán nubes y claros. El sábado sí se prevé más nubosidad y no se descartan chubascos puntuales, aunque si los hay, serán de poca intensidad. A primeras horas de la tarde alcanzamos los 16 grados, la temperatura máxima prevista para hoy. Esta tarde podrían caer algunas gotas, aunque las probabilidades son mínimas. La sensación de frío se incrementará a partir de las 7 de la tarde, cuando caiga el sol. Y mañana se esperan 3 grados de mínima y 23 de máxima. Jornada de nubes y claros y con viento suave. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.